Buenas gente, hoy tenemos... Sí, cierto. Tenemos que hacerlo de la impresora 3D, así que... Manos a la obra, está acá. Del otro lado. Tenemos... Primero te voy a poner el ventilador. Primero que nada, ustedes me recomendaron un ventilador, el 5150, que no sé cuál es. Así que después lo tengo que buscar. Yo ya había comprado este, que es original. De... De la marca. El cooler es levemente distinto. Estéticamente igual, ¿no? Pero me refiero a que es de otra... Otra fabricante diferente. Así que es muy barato, 2000 pesos, una cosa así, así que... No, es un problema. Para nada. El tamaño es igual, paleta, todo idéntico. Pero si ven la etiqueta de atrás... ¡Ah, el tornillo! Vamos a buscar un portatornillos. A ver. No queremos palter tornillos. Bueno, el tema es... Que viene con este fichín. Yo no sé si este fichín realmente va hasta allá adentro. Es de 24 volts, sí señor. Acá, obviamente, acá no hay ningún fichín, porque tocas en toda la extensión del cable. Y olvídate, no hay ninguna ficha. Estoy intentado en cortarle el cable y empalmarlo, porque la verdad que... Es un quilombo tener que sacar todo esto para pasar el cable nuevo. Es una locura. Sí, podríamos hacerlo, pero me parece que es más fácil empalmarlo. Lo voy a empalmar. Olvídate, lo sueldo, le sueldo el cable y ya está. Lo que sí tengo que tener es termocontraíble. Andrés de Entre Ríos me mandó termocontraíble. Espera, me mandó esto también. Tengo que sacarlo. A ver. Esta caja iba para correo. Pero como nunca hice el video de correo... En realidad lo empecé a hacer, pero no lo terminé. Lo tengo que terminar. Andás a ver qué hay acá adentro. Uh, esto no lo había visto. Esto me lo mandó hace como un mes, pero... Como no había muchos correos, creo que el único que me había mandado algo era él. Entonces... Dije, bueno, espero a recibir más cosas y haya algún video de correo. Y después se estiró la cosa. Y bueno, nada, me colgué. Espectacular, me encantó, ¿eh? ¿Termocontraíble de colores? Bárbaro. Una cosa de loco. Sí, olvídate. Yo le voy a cortar el cable. Ni en pedo voy a pasar... Desarmar todo esto para pasar el nuevo cable, pero ni mamado. Lo que sí, vamos a retroceder un poquitito esto. Y lo vamos a empalmar bien acá arriba. Se lo voy a cortar ahí, por ejemplo. Pero quiero cortarlo separado. Debo más o menos cortar igual esto. Voy a cortar un poquito más en realidad, porque como hay que pelarlo y todo eso, siempre te queda... Un poco más cortito de lo calculado. Ah, prendé la cuico. Que está atrás de todo. No sé para qué la prendo tanto antes, porque es tan rápida que no hace falta. Pero es buena. Voy a poner algo acá para... Aguantarlo ahí para que no se me cierre. A ver... Ahí está, ahora sí. Ahí quiso. No me sigo el cable. No me sigo el cable. No me sigo el cable. Ya que tenemos de dos colores, vamos a poner rojo y negro. Ahí ya. Vamos a usar la manito. Me hinchabola la Quick esta con el quilombo que hace. Lo dice que esta cámara muy práctica no es. La de mejor arriba, mejor. Cada vez que no me llega el cable... Y se cayó la cuico. Bueno, ahí estamos. Vamos a limpiar la base por si cayó algo de resina. Que eso puede causar algún problema. Igual si cayó fue en el borde y rara vez imprimó algo de ese borde. Ok. ¿Cómo va esto? No, esto va así. El cooler seguramente va de esta manera. Qué chiquitito va. Sí. No tengo que fijarme porque no me acuerdo si el cable iba por acá. Y no lo puedes pasar por aquí al lado. Por el tema de que si toca el hotend estamos en problemas. Ok. Gira bien, gira bien. Esto seguramente va así. A ver. Quiero ver cómo va esto. Ok. Todos los cables pasan... Me miré en la otra inversora. Hice trampa. Estos cables van por afuera. Y estos van por adentro. Hice la re trampa. Bueno, esto queda así feucho. Así que ahora lo voy a enroscar adentro. Pero bueno, estando de este lado. Ahí no hay peligro que toque el hotend. Realmente no me gusta el Allen. La persona que inventó el Allen es una mala persona. No debe tener amigos. Nunca tuvo novia o novio. Bueno, a ver. Ahora más o menos la idea que quede derechito. Está derecho o está torcido? Ahí está torcido. Ahí está. Ahí está. Ok. Y ahora vamos a verlo. Enroscar este cable acá. Hacerle un loopsito. Porque me excedí con el largo. Pero igual... A ver. Siempre es preferible... ...que sea más largo antes que sea más corto. Qué mal que sonó eso. Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando. No seamos mal pensados. Voy a poner un precintito. ¿Agarraba los dos o agarraba uno solo? Agarraba uno solo. Sí, la verdad que ayuda a poder mirar la otra impresora para ver cómo está hecho. Ahí cortó el tubo de PTFE. No. Bueno. Y lo otro que he intentado hacer... ¿Se acuerdan que hace un tiempo me donaron los resortes estos? En cambiar los resortes. Porque me dijeron que los resortes que vienen con la Ender son re faloposos y estos son re grosos. Y vino todo el kit. Lo que pasa es que estaría bueno dejar las ruedas de la Ender. Porque son más grandes. No es tan mal. Aparte me gusta el hecho de que solo te indica para qué lado es arriba. Porque la Ender es confusa porque te muestra dos flechas y dice Up y Down. Entonces no es claro qué fecha es para Up y qué fecha es para Down. Y siempre se me arma el quilombo. Más o menos tiene... No entra mi dedo. O entra muy justo. Yo para tener una idea del espesor que le tengo que dar. Mi dedo de índice... Si puesto así entra justo, justo. Ok. Porque ahora cuando saque esto después tengo que saber cómo calibrarlo de nuevo. Ok. Y bueno. Nada. Hay que aprender. Así que la única manera de aprender es rompiendo. A ver si puedo... Poner un poco mejor la cámara. Vamos a ponerla en modo macro. Para eso es este trípode. Bueno, espero que se vea lo que estoy haciendo. Vamos a sacar la parte de arriba. Nunca hice esto, así que... No sé qué va a pasar. Ah, estos están los tornillitos acá arriba. Claro. Ok. Y hay una flor de diferencia entre un resorte y otro. Ven este fácil de comprimir. Y este duro como la gran puta. El tornillo original de la Ender. Ah, también son distintos los tornillos. Son de distinta profundidad. Este es el tornillo original. Este es el que viene con el kit. Vamos a mantener separado así nos arma quilombo. Ok. A ver, ¿qué pasa si utilizo la otra rueda? Vamos a ponerla en el kit. Vamos a sacar la rueda original de Ender. De última, si no me gusta, se puede cambiar después. Uh, meter esto aquí. Te lo regalo. Vamos a tener que aflojar un poco más este. Imagino que hay que cambiarlo de a pares. Una resortina anterior. Resortines nuevos. Qué divertido esto. Ok, me gusta. No me acuerdo quién es la persona que me donó esto. Después lo voy a buscar, lo voy a poner en la pantalla. Muchas gracias. Yo sin queso con la memoria, no me acuerdo. Mejor sería que lo dé vuelta, ¿no? Acá hay un coso de plástico, además. ¿Joderá esto? Ah, no creo. Voy a tener que tenerlo en cuenta ahora cuando lo arme. Vamos a armar ese primero, entonces. Creo que ustedes no ven un córno ahí. Está el coso este de plástico que jode. No, lo que pasa es que no lo quiero separar porque no quiero que se me corte el cable de la cama caliente. Los cables. Porque hay un cable de temperatura y otro del calefactor. Ahí está. En teoría, por lo que me dijeron varios de ustedes, es que si uso estos resortes, como son más duros y son más estables, no se te descalibra la cama. O sea, la calibras y queda calibrada un montón de tiempo. Porque si es así, ni me calienta a ponerle el sensor de calibración automático. Aunque realmente estaría muy cool hacerlo, así que probablemente igual lo haga. Y luego igual lo haga. Ok. Bueno. Ahora tenemos que empezar a ajustar. A ver, espacio. No, está bien, todavía entra. Mucho más de un dedo. Ahí nos vamos acercando. Acá falta un montón. Acá ya casi estamos. Falta mucho de este lado. Están súper comprimidos los resortes. ¡Uy, mamita querida! Bueno, hay que enchufar esta cosa. Bueno, a ver. Vamos a ver de nuevo. Ok. Y acá. Bueno. Nunca le saqué el cosito de la pantalla. Un poquito inestable. Pero así que, auto home. A ver si se llega a pasar. Lo quiero parar antes. Me parece que falta. Tiene que estar más abajo. Porque. A ver si se lo puedo mostrar bien. No sé si se va a ver. Porque encima como esta cosa es negra. No, no se ve ni en pedo. Bueno, está el hotend. Está debajo de la cama. Pero no se ve acá. Así que. Por ejemplo, si yo lo quiero mover. Ahí me rosa. Ahora sí pasa. Vamos a agarrar un papelito. Mucho mejor como ajusta esto. Bueno. Última vuelta. Ahí está. Bueno. Vamos a dejar ahí. Vamos a tirar una impresión. Lo que pasa es que acá está inestable. Así que no me gusta. Lo vamos a llevar allá. Y vamos a probar en su lugar. Porque acá está inestable. Está bien. Acá está. Es más estable. ¿Por qué no prende? Ah, porque tengo que chufarlo. Qué pelotudo que soy. Ok. Vamos a calentar primero. ¿Puedo acercar esto? ¿Me dan los cables? Lo dudo. Tendría que hacerlo con blanco esto. Pelea blanco. Pelea blanco. Acá hay. ¡Upa! Blanco. ¿Está sellado este? No. Este ya se usó. Ya lo abrí. Está. Bueno. Nuevito este. Está abierto, pero está sin usar. Tendría que hacer alguna caja donde poder guardar el material y eso. Y también Diego de Munro me hizo un rulemán. ¿Cómo se llama? Una guía para pasar el can y cable con un rulemán. La idea, él lo tiene de manera que lo tiene por acá, una cosa así. Entonces el peli pasa por acá y baja y no toca ahí abajo. Creo que acá no, creo que lo tenga acá abajo, una cosa así. Tengo que sacarle una foto a ver cómo es que lo hizo, porque acá tiene un gancho que es por donde pasa. Tiene toda una maquinaria hecha. O sea, después le tengo que pedir que me pase los diseños, así los imprimo yo. Porque está buenísimo la idea que tiene, que es el material hace así, se mete por un ojalito por acá con un fierro, baja y ahí tiene el rulemáncito ese. Entonces entra y no toca, la idea es que no toque el eje sin fin, que está todo engrasado y que se vaya a meter esa grasa adentro. Así que eso está muy bueno. Vamos a calentar un poquitito para poder sacar el material. Después precalentamos la cama en cacho. 150 grados alcanza. Y le damos 40 grados a la cama. Porque tengo que sacar, ven que lo corté. 130, yo debería tener temperatura para poder sacarlo. Sí, ahí está. Ok, a ver, ¿sale? No, no sale porque no tiene lugar por donde salir. Ahora sí. Bueno, a ver si puedo imprimir algo. Soporte de fan lateral, soporte de fan central. Vamos a hacer una impresión de soporte de fan lateral. Estos son unos soportes que yo utilizo para poner 6 ventiladores de 120 milímetros arriba de la raíz de discos del sistema de Chia. Es una impresión relativamente sencilla. Hay que ver si no estoy pasado de fuerza. Capaz estoy demasiado cerca en la cama. Vamos a ver. Por eso prefiero probar con una pieza chica primero. No sé cómo es que lo tiene agarrado. Creo que lo tiene agarrado de acá y esto va así. Y acá tiene un cosito que es donde va el ojalito. Entonces... Te voy a preguntar. A ver cómo es que lo hizo. Está bien agarrado. Yo diría que está demasiado agarrado. Está medio bajo. Está demasiado bajo. De este lado sobre todo. Pero no es una barbaridad. De acá atrás está muy fuerte. Vamos a darle un cachito acá. A ver ahora. Igual ahora no lo puedo parar. Si o si tengo que hacer dos capas. Porque si no eso es imposible de sacar. ¿Cómo es la adhesión de este lado? ¿De este lado? De este lado no está tan mal. De este lado es el problema. A mí me parece que lo levanté lo suficiente. Porque ahora sale más blanquito. No sale tan transparente como antes. Igual tengo que dejar que siga su curso. A ver ahora cuando haga la segunda vuelta. No sé si... No puedo acercar la cámara porque no me dan los cables. Pero... De este lado... Del lado de acá. Del lado de... Del de allá. Se ve un poquitito menos... Blanco. Está más transparente. Y eso es generalmente cuando está muy apretada la capa. Pero sale... Está saliendo bastante pareja. Se ve que ahora cuando lo subí. Acá quedó un poco rugosa. Acá capaz que lo levanté demasiado de este lado. El problema es atrás más que nada. Ah, son dos piezas. Va a tardar un montón. No me acordaba que eran dos piezas. No me acordaba... Obo acá también. Está muy... Hay que darle acá también. Está demasiado fuerte. Sí. Está mucho. Bueno, igual vino bien para ver si de este lado estaba bien Y no, de los dos lados estaba Estaba demasiado arriba la cama De ambos lados Ahí ya lo corregí, ¿no? Pero bueno Así que bueno, ahí estamos Ya tenemos la impresora 3D andando Con los resortes nuevos Qué duro que son los resortes, son re potentes Así que interesante Parece que realmente hay diferencia con los resortes esos Igual, bueno, les tengo que comentar bien Después en el tiempo de usarlo un tiempo Pero parecería que es la que va Que los resortes esos Naranjita son De puta madre, nada que ver con los Con los que vienen de la Ender, que son re blandengue Entonces por eso es que se afloja, ¿no? O sea, estos resortes duros, evidentemente Deben quedar muchísimo más tiempo calibrados Así que bueno, igual Después les voy a contar Después de que haya impreso varias cosas Ahí les voy a contar bien bien si Como se llama así, realmente Es tan notable el tema Igual creo que el kit de esos resortes No es una cosa muy cara Lo que sí me falta poner es el sensor Pero eso ya no es tan fácil Porque hay que reprogramar el firmware Y todo eso es más complicado Que es el sensorcito este De todas maneras Uno de ustedes me comentó Que me dijo Si ponerle esos resortes Y vas a ver que no vas a tener Quilombo No vas a tener que calibrar casi nunca Y la realidad es que si no No tengo que calibrar casi nunca Ni me caliento con el sensor este Pero bueno, capaz que igual Es interesante para hacerlo a futuro Aunque sea hacérselo a la otra impresora Porque la otra Esta que está acá Es la que generalmente Suele tener quilombo de Como que le falta Como que le falta fuerza O sea que Se me despegan De esas se me despegan Casi siempre las piezas De esta que está acá no Acá al revés Acá generalmente suelo tener Mucha pata de elefance Las piezas se agarran Con todo en esta impresora Pero en aquella Se suelen soltar Así que no sé Si en realidad Tiene que ver con la cama O no sé qué corcho Cuál es la diferencia Vamos a ver ahora Con los resortes nuevos Les digo Pero bueno Es interesante Hacerle el sensorcito A aquella Y de hecho A aquella también Le tengo que poner el kit Del otro extrusor Donde corno está Buah Estaba acá Acá está El kit este Que este me lo donó Javier Así que acá tengo El segundo kit Para la otra impresora Que es la impresora Que ya todavía Tiene el plástico Que sabemos que Tiene Que eso tiene Los días contados En cualquier momento Se muere Así que sabemos Que hay que cambiar Los días Así que bueno Eso es todo Espero que la gracia Resulta interesante Comenten abajo si quieren Y nos vemos la próxima Gracias